Gracias por continuar con nosotros. La hepatitis vírica canina es una enfermedad que afecta exclusivamente a los perros y no guarda relación alguna con la hepatitis humana. Este precisamente será el tema de hoy en Información de Interés. El laboratorio clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, facebook laboratorio clínico Liliana Giraldo-familab, instagram laboratorio clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La enfermedad es hoy mucho menos frecuente gracias a la eficacia de las vacunas. Sin embargo, esta enfermedad, extremadamente contagiosa y en ocasiones mortal, todavía se puede observar, sobre todo en cachorros que no han sido vacunados. Es una enfermedad viral, como ya lo dije, que afecta principalmente al tracto gastrointestinal, o sea, todo el sistema digestivo de nuestras mascotas. Esta enfermedad se puede contagiar por contacto directo con la orina de perros infectados, las heces o la saliva. Por ejemplo, cuando llevamos a nuestras mascotas a un parque donde hay cocas en común, es importante que siempre llevemos nuestro dispensador de agua para nuestros perritos. Como les comenté, es una enfermedad bastante compleja. ¿Por qué? Porque tiene dos etapas. Una que es la hiperaguda y la otra que es la forma aguda. La forma hiperaguda se presenta principalmente en cachorros de menos de tres semanas de vida. Por lo general, estos cachorros no han sido vacunados y se presentan comúnmente en perras, o sea, madres, que no han sido vacunadas previamente contra la enfermedad. Esta forma hiperaguda inicia con un dolor abdominal muy severo que próximamente llevará hacia la muerte del cachorro. La mortalidad en esta forma es demasiado alta. La infección afecta primero el tejido linfático localizado alrededor de la cabeza, antes de pasar a otros órganos, sobre todo al hígado. Las muertes son frecuentes aunque se administre un tratamiento. La forma aguda se presenta más que todo como letárgicos. Los cachorros se presentan letárgicos, ya el propietario los lleva al médico veterinario y es en esa evaluación clínica que le realiza el médico que se da cuenta que el paciente puede tener fiebre, puede tener los ganglios linfáticos aumentados de tamaño, que es indicativo de una enfermedad viral. También puede tener amigdalitis que no es muy común en ellos. Luego de varias horas del contagio ya empiezan problemas digestivos como vómitos, diarrea, inapetencia, donde ya el médico veterinario tratante puede ir descartando otro tipo de enfermedades y vinculándolos más a la hepatitis. Se pueden presentar las mucosas, o sea, los labios, los párpados, se pueden presentar amarillos o de color muy rojizo. También es un indicativo para este tipo de enfermedad. El diagnóstico como tal solamente se puede realizar de dos maneras. La principal que es una biopsia que se toma una parte del hígado y se envía al laboratorio para su análisis o la otra es una prueba de PCR. En conclusión, si se quiere evitar la enfermedad de la hepatitis en los perros, es fundamental desde cachorros acudir al veterinario y aplicar la vacuna contra dicha enfermedad.